Puedo baitear, ¿ves? Larva de barrera, así vaiteo, baiteo ¿ves? Y baiteo otra vez ¿ves? Eso ya no me lo esperaba, su puta madre Vale, esta es la rueda más utilizada con Soraka Role, vamos a ir con la de guardián para protegernos a nosotros y a los aliados Fuente de vida, reducimos al enemigo y nuestro aliado se cura al atacar, que lo hace o sea, para aguantar hostias, revitalizar para que los escudos y las curaciones sean más grandes y luego inspiración de tres galletas recuperamos vida y mana con unas galletas que nos comemos y perspicacias cósmicas por el tema del CD Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Soraka Support, vamos a ver qué tal chicos, vamos a jugar un poco medio pussies pero encima nos ha salido un Chera Support y Chera toca las bolas a dos manos, así que vamos a jugar defensivo, yo hago una Q si puedo lanzar, pues casi que mejor así en plan doy y gano algo de oro así que, worth it ya sabéis chicos con la pasiva, cuando alguien esté por debajo de no sé cuánto porcentaje de vida 40% de vida, pues corres hacia él un 70% de velocidad de movimiento, así que es la hostia y con la Q, bueno, como habéis visto damos un enemigo le hacemos daño y conseguimos rejuvenecimiento, vale si damos ahí no he dado pero si damos digamos que conseguimos rejuvenecimiento y nos vamos jugando poco a poco ay, coño, la madre no le di, que asco corría mucho el Secheraz, eh su puta madre hay que tener cuidado, vale ya tengo la cura le doy un básico ah, que pena vale, a ver tengo la W con la W curamos al aliado joder, que mal tiran las Qs, tío fuck estoy que no estoy voy a hacer algo se voy a guardar aquí porque van a pulsar decanteísmo hay que probar las Qs no siempre se dan, vale una banana toma banana 15 de oro quiero otra banana ahí, otra banana me he aprovechado del ralentizamiento de... de ase vale, ahí hemos dado con la Qs y he conseguido rejuvenecimiento por eso me he ido curando poco a poco por cierto, rejuvenecimiento se lo podéis pasar a un aliado cuando le tiréis la W para curarle voy a curar, ahora sé que tengo el mana lleno con la W curamos y más, vale eso sí gasta mano y gasta vida también, vale en la W así que no os pongáis a curar aquí como putos ¿por qué no? no sale worth por eso es muy importante dar con las Qs porque con rejuvenecimiento tú te curas y al curar a alguien te gastas tu vida así que pero bueno en esta partida vamos a jugar muy pushy así que tampoco espero yo estoy tirando Qs y doy alguna W si no, pues no pasa nada mira es mi mana por eso mismo estoy tirando Qs de estas de si doy bien si no, pues nada pues sin arreglarme si no, puedo tirar silencio el silencio vale es la E si el objetivo se queda dentro de ese circulito azul pues le termino stuneando y el silencio lo que hace es que digamos que le jodo todo tipo de combos no puede lanzar ni sumones ni habilidades ni pollas solo básicos pues el silencio está bastante bien además de que hace daño y bueno y consigo oro gracias al tributo gracias al item de support vale, le he dado perfecto me cura un poco con rejuvenecimiento ahí está hijo de puta creí que iba a ir a por eso aquí zorra tengo las potis además y tengo las galletas así que tampoco me preocupa mucho ahí está de vez en cuando tiras alguna E más que nada por el tema del oro más que nada no maximizamos lo W vale chicos para curar más de ahí la Q se suele maximizar bueno, casi lo doy digo, se echará para atrás bueno, se ha hecho para la izquierda la zorra y me lo como yo en serio vale, viene en uno tengo silencio un buen silencio ¿dónde está? ¿qué? ¡ay, hijo de puta! creí que estaba en las hierbas ¿qué puto? no, me da que botlar no, no, no nos tomamos una galletita creí que estaba en esas hierbas no sé por qué vale, me has tunado le he dado pero me como de hostias wow, 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 wow increíble, increíble qué de hostias me acabo de llevar cuidado con chelas porque me puede matar vale, al menos se ha aprovechado bastante bien ¿veis? vamos a pasar esto un poco todo galletitas desde la distancia a ver si me puedo ir curando un poquito está un poco complicado este bot más que nada porque, a ver siendo un chelas en support ya sabéis que es bastante agresivo el cabrón y tiene un alcance como habéis visto de la puta hostia creí que no iba a llegar y hallaba el cabrón ¿qué es el chelas? le tengo silencio me gustaría meter algún silencio y Q pero está arriesgada la cosa lo único que puedo hacer ahora es jugar súper ultra defensivo va a tirar la cucheraz vale está intentando darme a mí como habéis visto ahí ese, ese oh, el Drake ya sabéis, chicos los objetivos son muy importantes no, no me ha dado vale, aquí dice de oro de vez en cuando un silencio está bien por el tema del tributo algo de oro siempre viene bien habría que guardear aquí no me fío no me fío un pelo vale, eso es que tiene oro suficiente está guapísima la skin de Asha yo tengo yo aquí a Soraka sin skin que asca que poca vergüenza vale, ahora nos pegamos el Grealim Puro de Atenea en Latinoamérica ¿cómo se va? calidad no la armonía vale el Grealim Puro de Atenea es el entero es verdad Grealim Pío de Atenea se llama oh, Impío ya veo en U.S. es impuro que lo sepa vale, pues el Kali de la armonía lo pillamos no va a venir muy bien porque nos da resistencia mágica y regeneración de maná tenemos más maná y sobre todo el tema de eso de contra Cherath contra el Poco de Cherath me va a venir bien resistencia mágica ya sabéis contra habilidades pues de puta madre habilidades AP claro de poder de habilidad que puto coño a ver si llego antes me miedo me da muchísimo asco el hacer en serio como champ primero que me gusta mucho jugarla pero no sé yo STP me lo he gastado al menos STP no ha sido nada de Wolf aún así es normal contra un Cherath tampoco es que pueda hacer yo mucho que digamos te han visto vale, un silencio por ahí 15 de orito vale, perfecto voy a lanzar la Q ahí está como no tocando el juego en las pelotas ahí está le vi perfecto intentar a veces con la Q darle al enemigo e intentar ostias es ulti a ver si puedo cancelársela no no ha dado tiempo estoy yendo para allá vale, a ver si puedo hacer algo estoy yendo a final aguanta todo lo que puedas aguanta chicos vale le he metido en silencio perfecto tengo la ulti tengo la ulti pasa full tengo la ulti que no se lo espera yo creo que no se va a esperar la cura esta ah si quizá me intente matar ah sorry es que estoy atento a esto no, no no me he matado me he puesto a melee porque digo total no me he matado esta es la pasiva de Soraka corres un huevo hacia alguien que esté herido eh sorry ya se la dejáis sola pero bueno ha salido a word ha salido a word ha muerto a kaisa ha muerto a kain ha muerto a listaria ha muerto a Orianna ha salido bastante bastante a word vale nos pillamos esto y ya que no nos llega para lo otro pues nos pillamos una botita Ernesto 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 Charlie que piensas de Morgana como cosecha pues que toca las pelotas está hecha para pokear si vas a pokear en early game en fase de líneas perfecto si no no tanto pues si está bastante bien sobre todo si no tenéis mucho AP en el equipo pues Morgana full AP está bien si tenéis AP pues vas con ítem tirando a support voy a curar a Asher ping cogido ese assist con la R así que está bien ah bueno es verdad es verdad claudia hasta la R cogiste los assist de puta madre a ver ahí está al menos le he dado uh me dio que puto tiene el can wow que putos nada hasta luego vamos a poner el like de Teemo jodeos esas cadillitas se los ha quitado por favor jaja titiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritir la puteda ha sido esa creí que le iban a hacer el focus Massage y la he curado y al curarla con la W pierdo parte de mi vida, y parece una tontería pero tenía el flash pero iba a morir igualmente para la siguiente voy a pensar más egoístamente más de hijo de puta a ver, me tenía que alpiar un pink rápidamente ya sabéis que el pink es muy importante chicos siempre que podéis pillar pink pero no pasa nada ya tienes 100k 100k subs este soporte que no compran pinkware oye pues lo acabé de comprar vente hacia aquí y te culo tengo la ulti aún así os aconsejo con Soraka que me deis mucho el minimapa más que el minimapa la vida es que hay encima del minimapa porque es la vida de vuestros compañeros entonces la avisa un momento no, no llego, no llego es el máximo alcance joder que pesados tío, en serio que mierda un muro demasiado grande joder cago en la puta que asco por un momento he estado aquí y digo a ver si con el flash a lo mejor salto o no me he comido el muro pero vamos con la puta boca me cago en la puta tío ay que mierda estoy jugando fatal esta partida empecé muy bien ahora estoy jugando con el culo es que odio al puto chero en serio me mete demasiada presión odio a ese puto campeón ulti up se van a hacer el drake otra vez no, no, el drake vale, perfecto no he gastado la ulti en serio pero ¿crees que no te va a dar la A y luego te da? es como ¿qué cojones tío? ¿dónde estás? tengo el ping cojones tío atento al drake porque ten cuidado no, no que ese es ese bot yo no voy a vaquear no tengo pasta en este momento lo único que se puede hacer es guardar alguna zona pero no tengo guarda o intentar hacer ram os voy a ayudar a hacer eso porque es que en bot no voy a hacer nada así que ahora mismo vamos a leer al hiraldo así si vienen o sea os he hecho un cablecito ¿qué lo eres? estoy en diamante ahora mismo en el que lo ha pillado en uno en vez de eso me voy a pillar las botas la de junio de lucidez así llegó antes a la línea estoy yendo vale tengo ulti está jodido que pingue a full así lo que estoy yendo tengo ulti tengo ulti tranqui si veo que te van a matar buen esquive no creo que te vende con eso muy buena buen esquive vale vale perfecto te paso rejuvenecimiento ves ahí como le he curado vale perfecto está jugando bastante bastante agresivo en un momento a bot que está jugando muy agresivo ahora vale está viniendo ok buenísima ahora silencio entra la boca muy buena te estoy curando tengo la ulti ahora sí sigo teniendo la ulti me he curado yo más que nada vale worth it muy buena chicos 026 no va mal no va mal la cosa tengo la mesa demasiado hacia adentro y no veía el teclado y digo a ver casi fallo con el guard vale perfecto no más iniciamos ahora la Q chicos va a securar un poco a ser vale worth it muy buena GG vale podríamos hacer run run que diga ir a top podríamos cambiar líneas con el general ups que ha pasado gastó algo o que ah gastó tiró mal ahí o que vale a ver vamos a pillarnos no nos llega para esto bueno no se espera para ir el limpuro de Atenea impío que diga y nos queda poco podría pillarme el sello oscuro y no es mala idea porque vas acumulando mucho AP pero la partida no va tan bien si yo fuera super bien si no me hubiera matado nunca y estuviéramos ahí matando a full y tal me lo pillaba si no no si vamos a gozar se está yendo a top pero es que no nos ha hecho ni un puto caso es que no se ha quedado en top yo ahí lo dejo ves tengo que diga a bot es que no sé por qué está en el chat creo de voz pero a sudar de nosotros no nos quiere vale no 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 20 20 conmigo 20 conmigo tengo silencio si desco la bola en cuanto la rompen igualmente yo me habría guardado la esta aprovechate ese silencio una banana he metido una banana no puedo hacer más mucho hecho dios lo que me meten es increíble ahí está una q nos vamos jugando un poquito perfecto muy buena chicos ahí he hecho bait he hecho un poco de bait he hecho un poco de cebo me han dado las hostias a mi pero mira salió por cierto en cuanto conseguí la misión del ward cambiose el totem guardián al hostia puta he metido la barrera porque no sé de cuanto me iba a quitar me he quedado la kill sorry wow tengo la ulti eh chicos siento algo que se ha bajado un poquito la vida tengo la ulti eh mette la fuel si quieres uh te la hizo es W te ha jodido eh lo he visto le he visto uh buenísima no no lo matas vale al menos le hiciste gastar el vamos a guardar la zona la puto full déjame esto déjame la fruta si te culo más no se ha echado hacia atrás que zorra tengo ulti buena ulti dió no 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 va ahí adelante como se me la hace que en este muerto así que he tirado una q por ahí he dado así que perfecto ahora seguro no no tanqui no ese flash no oh my god oh my god salió que lo he grabado me asusté no es normal yo también me habría asustado yo apreté el culo casi trago la silla así que no te ráis ay yo acabo de poner un guarda ahí así que vale a ver vamos a pillarnos ahora el pebetero ardiente que está rotísimo con este champ y más con ase luego con ase y su q veréis como le damos velocidad de ataque que flipas los ítems que me he ido pillando evidentemente el real limpio de Atenea está muy muy roto por el tema de regeneración de mana y esas mierdas y luego el tema del pebetero ardiente os aconsejo siempre y cuando tengáis una DC en el equipo que que le sea importante la velocidad de ataque si en el equipo no tenéis mucho tirador y tal no suele rentar del todo estoy yo por aquí por mi edad nada ha sido eso más que no he intentado ah tengo un guarda aquí me han visto vale viene esta por el río ay ya vas a dar tío ya vas a dar hostias no tengo la ult puedo baitear ves jejeje la barrera así baiteo baiteo ves y baiteo otra vez ves eso ya no me lo esperaba su puta madre al estar tío está demasiado atento a la puta caiza tío fuck yo creo que lo podéis matar es que aguanta un huevo el cabrón no no vamos va lo matáis yo creo esto me ha de oh que puto justo saltó así si no la habría estuneado no no hay a tomar por culo vamos va a estar todo contra la lista que puto como aguanta el cabrón de la lista llega solo capa de fuego solar y una puta también ninja y la besta espinosa una mierda y aguanta el hijo de puta a full vale a ver vamos a ver 1-3-10 adentro que cabe tampoco voy tan mal tengo la ultimate vale chicos puedo tirar una ulti ahí todo chuli todo chulona tengo ulti tengo ulti ir a full ir a full muy buena esa ulti sigo teniendo ulti tranquilos vale uff dios te salvó mi ulti chaval vamonos niño vamonos loco se han subrendado bueno chicos ha sido un placer espero que os haya rentado el gameplay siento que se ha sido un poco corto pero se han subrendado así que nada chicos ya se os agradezco por hacer los likes y los comentarios así que un placer y hasta siempre